Allah, Dios, al Rahman, el compasivo con toda la creación, al Rahim, el misericordioso con los creyentes, al Malik, el Rey, al Kudus, el Santísimo, a Salam, la Paz, al Mumim, el Dispensador de Seguridad, al Mahim, el Custodio, al Asis, el Todopoderoso, al Yabar, el Dominador, al Mutakabi, el Supremo, al Halic, el Creador, al Baric, el Iniciador, al Masal, el Formador, al Gafar, el Perdonador, al Ka'ar, el Victorioso, al O'ar, el Dariboso, al Basak, el Provedor, al Fatah, el que Abre los Corazones a la Fe y el Conocimiento, al Alin, el Omnisciente, al Kavit, el Restrictivo, al Basit, el Pródigo, al Jafit, el que da humildad, al Rafi, el Enaltecedor, al Moïse, el que otorga honores, al Mudil, el Humillador, a Samí, el Omnioyente, al Basir, el Omnividente, al Hakam, el Juez, al Adel, el Justo, al Latif, el Sutil, al Javir, el Bieninformado, al Halim, el Indulgente, al Adin, el Grandioso, al Gafur, el Absolvedor, al Chakur, el Recompensador, al Alin, el Sublime, al Kavir, el Grande, al Jafit, el Preservador, al Munkit, el Preponderante, al Hasid, el que tiene en cuenta todas las cosas, al Yalim, el Sublime, al Karim, el Generoso, al Rafi, el Vigilante, al Mují, el que responde las súplicas, al Oasi, el Basto, al Hakim, el Sabio, al Oaduch, el Afecuoso, al Majid, el Majesposo, al Baís, el Resurrector, al Chachay, el Testigo, al Hak, la Verdad, al Oakil, el Amparador, al Kavir, el Fuerte, al Matin, el Firmin, al Oali, el Protector, al Hamid, el Loable, al Mujicín, el Calculador, al Mujicín, el Originador, al Mujicín, el Restaurador, al Mujicín, el que da la vida, al Mujicín, el que quita la vida, al Jai, el Siemprevivo, al Kajyuk, el Autónomo, al Oai, el Constante, al Majid, el Ilustre, al Oagi, el Único, al Samad, el Absoluto, al Kavir, el Determinador, al Mujicín, el que dispone todos los asuntos, al Mujicín, el Auspiciador, al Mujicín, el que pospone, al Abal, el Primero, al Aji, el Último, al Daí, el Manifiesto, al Bajín, el Oculto, al Oali, Belano, al Mutabal, el Sublime, al Bar, el Bondadoso, al Tawar, el que se vuelve hacia quien lo busca, al Mujicín, el Vengador, al Akur, el que perdona los pecados del que se arrepiente, al Raúl, el Clemente, Malikul Mulk, el Soberano Supremo, Duryalali Walikram, la Poseedor de la Majestuosidad y la Generosidad, al Muxit, el Equitativo, al Yami, el Reunidor, al Ganí, el Opulento, al Mugni, el Suficiente, al Maní, el que priva, al Dar, el Creador de lo que hace daño, a Nadi, el Creador de lo Bueno, a Nud, la Luz, al Adi, el Creador de la Guía, al Badí, el Iniciador, al Baquí, el Eterium, al Waris, el Heredero, al Rachit, el Mestro Infalible, a Sabud, el Paciente. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.